Últimamente no me duele si no estás Y me preocupa demasiado cuando me dejas de hablar Ya no me sientas tan segura por favor De darlo todo un día también puede cansarse el corazón No te sorprendes de lo que voy a decir Me descuidaste y el final yo creo que no tarda en venir Sé que te quedará muy claro si me doy Que fui lo más interesante que por tu vida pasó Empieza a preocuparte Ya se me está quitando el antojo de tus besos Y para ser sincera hasta disfruto que esté lejos Ya ni ganas de llamarte Ya se me está olvidando que una bestia ve en exceso Empieza a preocuparte Para seguir contigo si acabaron las razones Amores como el mío no los hallas por montones Si te vas ya no me afecta Es fácil olvidar y después de tantas decepciones Después de darte tanto sin haber ni lo merecido Mi próximo regalo para ti será mi olvido Y empieza a preocuparte Y empieza a preocuparte mi amor Y así suena La Rai Empieza a preocuparte Ya se me está quitando el antojo de tus besos Y para ser sincera hasta disfruto que esté lejos Ya ni ganas de llamarte Ya se me está olvidando que una bestia ve en exceso Empieza a preocuparte Para seguir contigo si acabaron las razones Amores como el mío no los hallas por montones Si te vas ya no me afecta Es fácil olvidar y después de tantas decepciones Después de darte tanto sin haber ni lo merecido Mi próximo regalo para ti será mi olvido